Bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de Mega Blender 3D. En este vídeo os vamos a enseñar a cómo hacer la animación siguiente que os voy a mostrar, que es ésta. Vale, como habéis visto, para hacer esa animación antes deberíamos... Antes de hacer esta animación en el proceso tuve que hacer otras, probar. Y también el consejo de varios amigos, pues, hizo que llegara a la solución final. Entonces voy a explicar un poco el proceso y qué es lo que se debería de hacer. Entonces, la primera animación que deberíamos hacer, no hace falta que la rendericemos, pero es lo que tenemos que hacer, es ésta. Como veis, en esta animación lo que tenemos es un logo, el logo que tenemos ahora presente en pantalla, el cual tiene un material altamente reflectante. Vale, podemos venir aquí a materiales y si nos venimos aquí... Y en un momentito cambio este tipo de pantalla por la de los node editor. Vale, veremos que este es mi material, que no tiene mucho. Vale, lo que le hemos metido aquí es un glossing y aquí otro glossing con un Rowness de 0 y 0. O sea, que prácticamente es un espejo. Y lo único es que al color le hemos puesto un colorram con unos gradientes, pues, para que tenga un toque naranja rojizo. Fijaros que si le quito esto, se queda completamente blanco. Y si yo ahora paso, fijaros que sería completamente un espejo. Tal cual. ¿Vale? Si yo ahora lo conecto, fijaros que le da un cierto color. ¿Vale? Bueno, y aquí en el FAQ le he puesto simplemente que en las esquinas, eso es el Pointing, es aceptar las esquinas. Fijaros, si hago control, mayúsculas, botón izquierdo, lo que me aparece. Bueno, le doy varias veces hasta llegar abajo. Y esto es lo que me aparece. Si le meto el colorram, lo que tengo es esto. Fijaros que hay un pequeño reborde. No está realmente muy marcado ese reborde. Si lo hago así, se remarcará más. Y es posible que si lo pongo un poquito para atrás, para adelante, así se remarque más. Fijaros que al hacer esto, cambiará un poquito más lo que es mi imagen. ¿Vale? Porque lo que haré será meterle este Glossy a todas las partes de aquí que sean blancas. Como esto no es gris, no es negro. ¿Vale? Pues también le meto un poquito. Si lo hago así, ya lo hará solo en el borde. Las partes blancas las aplicará este Glossy. ¿Vale? Bueno. Y si aquí le cambiamos el color, pues veremos que en el borde tiene un ligero, pero muy ligero color rojizo tendría. Bueno. Esto sería para ajustarlo. Ya está. No es muy necesario. Y la cuestión es que tengo un Glossy que lo que va a hacer es ser un espejo. Y ahora mismo lo que está haciendo es un espejo del HDRI que tengo configurado. Que tiene un cielo muy bonito. Si ahora lo que nos vamos es a la cámara, veremos que lo que tengo es el logo. Que lo tengo aquí. Bueno. Aquí tengo una cámara que... Bueno. Es esta cámara. La que está apuntando desde arriba. Si aprieto al 7 del bloque numérico, tengo esto para que lo veáis. ¿Vale? Y luego, en el 1, como veis aquí, tengo simplemente un plano. Ese plano simplemente tiene un material Glossy que le he metido un poquito de raunes. ¿Por qué? Pues simplemente porque... Así. Si me voy aquí, por ejemplo, cuando va pasando una imagen, esa imagen quiero que se refleje un poquito en el fondo. Y que también se refleje en el logo. Pero que en el logo se vea más nítida y sin embargo en el fondo no. Esa era la idea. Si no lo hacemos así y no le metemos un material reflectante a esto, tenemos un problema grande. Y ahora os lo explicaré. Si aquí le metiéramos al suelo un Shader Diffuse, que no hay ningún problema. Se lo metemos. Control-C. Control-V. Bueno. Le puedo dejar ese color. La verdad es que queda bonito. O dejar este color. Pero fijaros, independientemente del color, aquí tengo 20 samples. Y fijaros todo el ruido que genera con 20 samples. Una animación en Cycles para hacerlo con un suelo difuso, realmente nos podemos tirar una eternidad renderizando. Quedará bonito. ¿Por qué quedará bonito? Porque aquí lo que va a quedar es que van a ir pasando las imágenes a través del logo y no se van a ver aquí. Aquí se van a ver como colores, luces de colores, pero no se va a llegar a ver la imagen. Porque no es reflectivo. Sin embargo, cuando es un glossy total, sin más, esto es muy fácil de renderizar, aunque parece que no. Prácticamente un frame de esto, con estos materiales y esta luz, cuesta aproximadamente unos 12 segundos. Si le metemos al suelo difuso, de 12 segundos pasa a un minuto, minuto y algo. De renderizarse 700 fotogramas en cosas así como a lo mejor dos horas, una hora y media. O sea, pasa a renderizarse a, imaginaros, dos minutos por fotograma, dos por 700 o uno por 700. Ufff, se va un poquito. ¿Vale? Se va un poquito. Entonces, por eso, en principio, opté por esto. Y en la animación final, opté porque no se viera el fondo. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver el sistema de la animación. Es muy sencillo. Realmente, fijaros lo que tengo. Y realmente, lo que voy a tener para que veáis es esto. Fijaros. Es una serie de planos. Que están puestos en línea. Fijaros a qué distancia están. Y cada plano, lo único que he hecho es texturizarlo con una imagen diferente. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, aquí, este al texturizar, hay que sacar uves. Y al texturizar, pues, esto es una imagen que es más alta que alargada. Pues, ha quedado un poquito así. Esto se puede apañar. ¿Vale? Vamos a coger, por ejemplo, esta. Entonces, si tengo esta imagen. Vamos a ver. No. Nada. No es lo que quiero porque no estoy aquí. Vale. Lo que voy a hacer ahora es... Aquí. Cambiar esto por el vimage editor. Y fijaros. Si esto lo paso al modo edición. Así. Aquí tengo las uves. Fijaros que las uves ocupan todo, toda la imagen. Y claro, ocupan todo el ancho. Realmente, esto habría que haber hecho algo así. GX. Selecciono. Lo que hago es alargarlo un poco. No alargarlo demasiado porque si no se verán dos robots. Pero, por ejemplo, alargarlo así. Y esto igual. Esto se puede hacer GY. Si lo hago hacia arriba, fijaros que lo achato. Si lo hago hacia abajo, lo alargo un poco. Vale. Simplemente darle unas proporciones un poquito más adecuadas. Aunque no sean. Vale. Entonces, una vez que tengo esto, lo que consiste es... En K. A ver. No. Estaba bien. Voy a irme al modo objeto. Y voy a seleccionarlos todos a la vez. Vale. Bueno. Si lo hago con B, termino antes. Vale. Cuando están seleccionados todos a la vez, lo que voy a hacer es... Voy a hacer un fotograma clave aquí. Pero haciéndolo aquí abajo. En automatic keyframe. Vale. Ahora no lo voy a activar porque si no me va a fastidiar lo que ya he hecho. Me voy a ir... En este paso era cada 30. Me voy a ir al fotograma 30. Y en el fotograma 30 lo que haré es, con todo seleccionado... Que no sé si continúa seleccionado. Sí. Bien. Con todo seleccionado, lo que haré, que es lo que había hecho, era hacer GX menos... Y ahora le pones una cantidad. Vale. Menos uno, por ejemplo. Y entonces se corre todo a la izquierda. Hago lo mismo. Me vengo aquí y hago GX menos uno. Y se corre otro poquito a la izquierda. Hago aquí GX menos uno. GX menos uno. Y así, con paciencia, lo voy haciendo hasta que todas las imágenes, fijaros, hayan pasado. Si no tengo esto activado, cada vez que me voy en fotograma, por ejemplo, del 600 al 630, me pongo aquí. Muevo y debería apretar ahora Y. Fijaros que ahora se han grabado 81 fotogramas. No he movido nada. Me vuelvo aquí, muevo esto con GX y voy haciéndolo. Por lo único que hago es una animación en la que toda la fotografía se va moviendo a espacios regulares de 30 fotogramas en 30 fotogramas hacia la izquierda. Vale. Es algo muy sencillo de hacer. Aquí. Vale, fijaros. Voy a hacer Altar y fijaros como esto va pasando. Vale, además va pasando una velocidad fija. Fijaros a qué altura está. Y ahora es cuando viene el truco. ¿Por qué? El truco viene porque si yo esto lo pongo sólido, que de momento no lo he puesto sólido, en el momento en el que estén los planos por encima no veo nada. Mi cámara está aquí. Si pongo la vista de cámara, a no ser que haga esto, yo no veo lo que hay debajo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues sencillo. Selecciono cada plano. Me vuelvo a ir aquí a propiedades. Y cada plano aquí en el menú de objeto, en la parte final del todo donde pone Cycle Settings, hay una opción que es que se vea en la cámara. Vale, entonces lo que hago es que este objeto sí que refleje de luz, haga todo lo que hace, pero que no sea visto por la cámara. De manera que para la cámara, aunque a mí, aquí, yo lo veo, cuando lo pongo en el modo renderizado, no se ve. Si yo aquí en la cámara lo pusiera, se vería, ¿vale? Lo siguiente que hemos de ver aquí, vamos a hacerlo aquí, es que, ¿qué material le pongo yo a esto para texturizar? Bueno, fijaros que el material que le pongo es un material de emisión. Y en ese material de emisión, lo que le pongo es un image texture, un mapeado para controlar la imagen que podía haberlo utilizado. Y luego aquí, pues que está con el UV. Entonces, fijaros aquí, que aquí he elegido la textura y ya está. La única cosa es que está con una emisión. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que emita luz. Y más ni menos. Que estos planos emitan luz. Y como esto lo va a reflejar, va a reflejar exactamente lo que haya. Tiene que estar cerquita para que proyecte sobre el logo y que lo imita bien la luz, ¿vale? Y ese básicamente es el truco para que se pueda hacer. Aquí un material muy reflejante y aquí meterle planos texturizados con una imagen y que tengan una emisión de luz. La emisión de luz, de todas maneras, como veis, la he puesto a tres. La podría incluso poner a más. ¿Vale? Bueno. Volvemos un momento a lo de antes. a la unliner. Vale. Pues como podéis ver, esta sería mi animación. No tiene más. Me vengo aquí y fijaros, la voy a poner en modo renderizado parando poquito a poquito. A. Como podéis ver, va pasando. He de ir parándola. Y así podéis ir viendo lo que va haciendo. Vale. Ahora viene la cosa de que para que esto sea factible renderizarlo y que no quede mal. Lo primero que he hecho es meterle al mundo un HDR bueno. Tenía un fondo de nubes, como habéis visto, y que me dé buena iluminación, sobre todo cuando, para cuando no están los planos. ¿Vale? Después de esto, ¿qué he hecho a la hora de renderizar? Bueno, a la hora de renderizar, como veis aquí, a la hora de terminar, he de cambiar mi animación hasta los 700 frames, que es lo que necesito, porque voy de 30 en 30. ¿Qué más? Bueno, los frames, he puesto los FPS a 24. Podría haberlo puesto a 30. Para sacar el vídeo, FF MPG vídeo. Lo he puesto en Matroska, aunque podría haberlo puesto en MPG 4, para que ocupara menos. O aquí podríamos elegir, a lo mejor, en MPG 4 Div X, por ver si ocupara menos media calidad, media velocidad. Y luego los samples, podríamos intentar ponerle más. Pero con 20 frames, con 20 samples, ya se te va a las dos horas renderizar estos 700. Así que imaginaros si aquí en vez de 20 le ponéis más. Claro, podemos estar tentados, como estuve yo tentado, de meterle el denoising. Y dices, pues nada, le meto el denoiser y ya está, y aunque tenga pocos, algo limpiará. Sí, pero tiene una peculiaridad. El denoiser tarda tiempo. Hace un pase, aunque rápido, pero hace un pase para limpiar. Y ese pase hace que de los 12 segundos, pues te pase a lo mejor a los 20 segundos. Claro, dices, es poco, sí ya, pero en 700 frames se nota. ¿Vale? Estoy diciendo eso, que a lo mejor ocupa más. ¿Qué más cosas he hecho? Bueno, por ejemplo, aquí el Clamp Direct y el Clamp Indirect lo he puesto a 0.90. Lo podía haber puesto a 0.5. Aquí en el Light Patch, estoy en la pestaña esta de Render. Y en el Light Patch, las cáusticas las desactivo igual que las sombras. Esto lo podría poner más al mínimo. Y le quito cualquier cosa que vaya un poquito a poder tardarme. Y luego aquí en el Filter Glossy, también lo he filtrado a 0.90. ¿Con esto qué hago? Ganar tiempo. Hacer que el render sea más rápido. Luego también lo he configurado para que renderice con la GPU. Por supuesto, esto deberíamos ir Control Alt U. Y en System, creo que era, deberíamos haber elegido CUDA para ir más rápido. Luego falta que tu sistema lo coja bien, porque no sé si el mío lo coge bien o no. Pero esto puede hacer que vaya más rapidito renderizando. Como veis antes, esto estaba en gris porque no lo tenía seleccionado. Así sí que lo tengo seleccionado. En algunos lo seleccionamos, le das a renderizar y te da error. Hay que tener cuidado. Si eso pasa, pues nada, pues hay que hacerlo con CPU, que es más lento. GPU, problema que tiene, que como sea una escena complicada, lo hace más rápido. Pero como ocupe mucho en memoria, la memoria de la tarjeta RAM se ocupa y se colapsa y va más lento. Entonces, cuidado. Con escenas muy, muy grandes, a lo mejor GPU, en vez de avanzar, hace que vaya más lento. Si no, tenemos una tarjeta gráfica muy buena. O lo suficientemente buena para esa escena. Bueno, con eso ya tengo la siguiente animación. Vale. Una vez que tenemos esa animación hecha, podemos irnos aquí. He duplicado la escena y he creado otra escena. En esta escena he hecho lo mismo. Lo que pasa es que ahora he aplicado animación al propio logo. ¿Qué animación he hecho? Bueno, fijaros para que veáis el truquito. Lo que voy a hacer es que el logo, lo primero que he hecho ha sido meterle como punto pivote el 3D cursor, poner el cursor en el centro y el plano y el cursor y el logo están por encima del cursor. Entonces, ahora aplico S y como veis, cuando cambio S, cambia el tamaño con respecto a este punto. ¿Qué quiere decir eso? Que no se mueve del suelo. ¿Para qué? Pues para hacer este efecto. El efecto de que se vaya agrandando y va a aparecer de cara a la cámara. Fijaros, se va agrandando y también se va ladeando. Fijaros, con los fotogramas clave que hemos estado hablando, cuidado aquí que puede que sobrepase. Con eso habría que tener cuidado. ¿Vale? Ahí ha sobrepasado un momento. ¿Vale? Bueno, entonces si nos vamos a la vista de arriba y pongo la vista Rendered, lo que ahora veré será esto. Fijaros, voy a ir parándolo. Es exactamente lo mismo. Lo único que pasa es que el logo parece que se vaya acercando. Realmente no se acerca. ¿Y por qué no lo alejamos y lo acercamos? Porque podríamos tener problemas de que el plano no se refleje bien debido a la distancia. En el logo entonces preferimos mantener la distancia y aumentar el tamaño sin tener problemas luego con que el plano del fondo hemos de hacerlo muy grande para que la distancia no dé problemas. Y también puede generar sombras y cosas raras. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es cambiar el tamaño. ¿Vale? Esto no tiene ningún misterio. O sea, yo me vengo aquí, vuelvo a utilizar el Automatic Keyframe. Entonces, ahora voy de 100 en 100. Me voy al 100 y simplemente lo que hago es aumentar el tamaño y hacer RY y ladear un poco esto. Por ejemplo, haces RY y fijaros que puedo ladear. ¿Vale? Y puedo aumentarlo de tamaño. Bueno, vuelvo a hacer lo mismo aquí. A los 200, aumento el tamaño y lo ladeo otro poquito. Si no tengo aplicado esto, pues cada vez que me vaya, esto sería los 400 otros, los 500 otros, pero hubo problemas y borré esos keyframes. Aquí lo que hice fue, fijaros, aumentarlo mucho. ¿Para qué? Porque esta imagen es el nombre del canal Mega Blender. Es un render que hice y quería que ocupara todo. ¿Vale? Luego cometí el error de hacerlo más pequeñito y que volviera a este tamaño. ¿Vale? Bueno, pues os enseño ahora cuál es la animación. Vamos, Eduardo, no te hagas, padre. Si yo me recuerdo al principio... ¡Hello, family! Dígame, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo se siente? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo anda el día? ¿Qué dinero por ahí? ¡Taca, taca, 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 taca! En cuestión de media hora ya lo tienen levantado ya. Y yo me quedo así... ¡Oh, oh, oh! ¡Me estoy quedando atrás! Vale, ya lo habéis visto. Pero me comentaron que no les gustaba eso. Entonces pasé a la escena 3, que es la escena final. En esta escena, fijaros que tengo lo mismo de antes. Lo que pasa es que ahora el suelo no se ve. El suelo sí que está. ¿Para qué? Para que me genere reflejos y que no me venga la luz de atrás del HDRI y este. Pero lo que tengo hecho en el suelo es simplemente que no se vea la cámara, ni diffusion, ni glossing, ni nada. Simplemente que esté ahí. Podría simplemente quitarlo de la cámara y ya está. ¿Por qué he hecho todo esto? Porque no quiero que un suelo, que el suelo me genere un retraso en el renderizado. Porque esto podría hacerse muy rápido en Blender Render. Lo que pasa es que no sabía en ese momento, cuando lo hice, cómo hacer que un objeto no se vea en la cámara. Entonces, para no perder tiempo, lo hice en Cycles. El suelo puede añadir que no sea reflectante, que no sea un espejo. Puede añadir tiempo de render que va a eternizar el renderizado. Más que nada es por eso. Pero bueno. Y entonces ahora lo que hice fue hacer el mismo sistema. Fijaros. No cambia. Realmente no cambia. Es la misma animación que habíamos hecho. Pero fijaros. La cámara sí que cambia. Lo que he hecho ha sido la cámara ponerla desde varios puntos de vista. ¿Vale? Entonces, simplemente para hacer eso he de seleccionar la cámara. Yo lo que he hecho es seleccionar la cámara. Me he ido aquí al 100. Y lo que he hecho ahora ha sido mover con RX, RY o RZ. Con esas tres combinaciones he ido moviendo la cámara para cambiar el enfoque. ¿Vale? Aquí lo mismo. Existe una cosa que puede que hubiera sido mejor o más sencilla. Que habría sido emparentar la cámara al logo. Pero de manera que la cámara siguiera siempre al logo. Creo que eso se hace con control T. Me dijeron. ¿Vale? TrackToConstraint, LookTrackConstraint o DumpedTrackConstraint. No sé cuál de ellas era. Vamos a probar TrackToConstraint. Fijaros. Si yo ahora muevo esto. Fijaros que está siempre apuntando al logo. Eso me permite que simplemente. Si yo cambio. Fijaros. Puedo conseguir simplemente moviéndolo. Simplemente moviendo la cámara hacia otro lado. Puedo conseguir que sin tener que estar en la vista de cámara. Yo sé que siempre voy a estar apuntando. A mi logo. ¿Vale? Y puedo cambiar la cámara. Igual que antes. Le puedo aplicar aquí. El LookRotScale. De manera automática. De manera que cada vez que muevo la cámara. En un frame diferente. O sea. Lo que tengo que hacer es. Moverme a otro frame. Mover la cámara. Y cuando deje de moverla automáticamente. Se me grabará un fotograma clave. Si no. Apreto la i. Y simplemente. Como veis aquí arriba. Se me graban los fotogramas clave. De donde esté. Así que lo que tengo. Es la primera animación. Que tenía hecha. Y lo único que he hecho. Para este enfoque. Que es. Cambiar. La animación. De la cámara. Desde diferentes puntos de vista. Fijaros que. Al hacer el constraint. Se me ha jodido. La animación. Que tenía hecha. Y ahora. Me ha enfocado de otra manera. Porque esto no enfocaba así. Vale. Entonces. Bueno. Podría hacer. Alt. Clear. Vale. Y ya se me queda. Como lo tenía antes. De acuerdo. Esto. Yo lo había hecho manual. Con. RX. RY. RZ. Ya lo hemos dicho. RX. RY. RZ. Alguno podría decir. No. Es más fácil. Me vengo aquí. Pongo. Look camera to view. Sí. Pero. No sé por qué. Al hacer eso. Realmente. No estás seleccionando la cámara. Entonces. Tendrías que venir aquí. Seleccionar la cámara. Con cuidado. Y que se graba. Y asegurarte. De que se grabara. El fotograma clave. Con esto. No se graba. Así que. Hay que moverla. Manualmente. Una de las maneras. Como hemos dicho. Estamos en el cero. No venimos aquí. Seleccionamos la cámara. Vale. Cuidadito. Porque aquí tengo tres escenas. He de irme a la escena 3. Y seleccionar la cámara. De la escena 3. Si no. Cambio. Cambio de escena. Sin darme cuenta. Y fijaros. Que al final. La animación que tengo. Es esta. Vale. Ahí están pasando los planos. Testurizados. Como hemos visto. Y las diferentes posiciones. Pues se interpola. Esto siempre se puede refinar. Esta animación. Se puede acelerar. Etcétera. Etcétera. Vale. Fijaros. Ahí. Ya está. Y con eso. Ya tendría mi animación. Si lo hago en el modo render. Para que lo veáis. Pues. Fijaros. Como no se ve el fondo. Ah bueno. Si el fondo también. Aquí. He puesto que el fondo sea transparente. Aquí en film. Fondo transparente. Fijaros. Aquí. Estos son los fotogramas clave. De la cámara. Ahora. Lo que se mueve. Es la cámara. No el logo. Vale. Entonces. Fijaros. Como esto. Va cambiando. Lo que pasa. Es que así. Le cuesta mucho. Vale. Pues. Un compañero. Lo que me dijo. Es que esta animación. Era mejor. A partir. Más o menos. De. Creo que era. Este segundo. O cosa así. Entonces. Lo que hice luego. En el editor de vídeo. Que es la última parte. Que hemos de ver aquí. Es. Recortar la animación. Y hacerla solo de aquí. Hasta aquí. Del 400 al 700. Esa es la parte que nos queda. Lo que he hecho es. En Blender. Abrir un nuevo fichero. Y me he ido. A la parte. Fijaros aquí. Esto no tiene nada. Podría haberlo hecho. A lo mejor. En el que ya tenía. Pero por evitar problemas. Abres uno nuevo. Te vas a la parte de video editing. Y aquí. Lo que he hecho. Ha sido. Elegir. La ventana de propiedades. Cambiar. Bueno. Pues entonces. Como podéis ver. Aquí. Lo único que hago. Es añadir. Frame. Añado. En ad. Image. Movie. Busco. La animación. Que he hecho. La añado. Y una vez. Que la tengo. Añadida. Pues. Me vuelvo. A venir aquí. A frame. Add. Perdón. Y añado. Un sonido. Busco. El fichero. De sonido. Y lo añado. Simplemente. Seleccionando. Uno de estos. Y apretando. G. Puedo moverlos. Vale. Como podéis ver. Con eso. Lo muevo. Con la ruleta. Del ratón. Pues puedo ver. Donde están. O donde no están. Por ejemplo. Estos. Ahora no están. Empezando. En el. Uno. Entonces. Con control. Ruleta. Del ratón. Muevo. Hacia acá. Y ahora. Oje. Y movería. Aquí. Hacia el. Uno. Para cortar. Como hemos dicho. Imaginemos. Que es aquí. Aquí se visualizaría. El vídeo. Que ahora no se visualiza. Corto aquí. Y pongo. Seleccionando los dos. Mayúsculas. Acá. Y. Debería. A veces pasa. Vale. Y. Debería. Haberme. Hecho. El corte. Los dos. Simplemente. Ahora. Borro. Selecciono. Los dos. Y con. G. Lo muevo. Hasta. Que me vaya. Al. Vuelvo. Hacer. Hago. G. Hasta llegar. Y con eso. Lo tendría. Luego. Me vengo aquí. Y. En animaciones. Pongo. Que sea. Bueno. Antes de hacer eso. Tengo que haber puesto. Las animaciones. 30 fps. Porque. Con lo que. Bueno. No es necesario. Porque. He de ver. Cuando yo importo. Un clip de vídeo. Tiene que tener. Los mismos frames. En lo que está grabado. Ese clip de vídeo. Entonces. Tendría que haber visto. Si el otro clip. Estaba grabado. A 24. Pues. Lo dejo a 24. Y si no. Pues. Lo dejo a 30. Vuelvo otra vez. A configurar. Esto. F. F. MPG vídeo. Aquí. Pues. Puedo dejar. Matroska. Pero. Cuidado. Que aquí. En el audio. Como ahora. Tengo que cambiarlo. Yo lo cambio. MP3. Vale. Eso es importante. Porque si no. No se grabará. El audio. Ponemos aquí. El audio. Y. Simplemente. Con eso. Ya lo tendríamos. Luego. Tendríamos. Que ajustar. Nos vamos. A la parte final. Fijaros. A la parte final. Este no es el vídeo. Este es otro. Pero bueno. Nos vamos. A la parte final. Lo que hago. Y vemos aquí. En que fotograma. Está. Bien. Aquí arriba. En esta. En. Esta. fotograma final en el que está. Entonces, bueno, la música que yo tenía, que ya digo que no es esta, este es otro, pero no sé ahora dónde está el vídeo, lo que vamos a hacer es ponerla dura aproximadamente unos 10 segundos y entonces simplemente lo que hago es seleccionar esto, cortarlo donde yo quiero, moverlo de manera que coincida con la música. Y con eso yo ya simplemente, una vez que lo tenga ajustado, me voy a Animation, le doy y ya se renderiza el vídeo y sale la carpeta TMP. Si no lo hemos cambiado, el lugar en el que se graban es la carpeta TMP. Está aquí en Output, TMP, en C2.tmp. Vamos allí y la buscamos. En mi caso, en esta carpeta tengo un montón de cosas y lo que pone es que es un vídeo renderizado que va desde el fotograma 1 hasta el fotograma, en este caso, 46.000 o desde el fotograma 1 al 145. ¿Vale? Y ya está. Eso es todo. Una vez que tenga yo ya eso, ya tengo mi vídeo hecho. Espero que os haya gustado y que no me haya alargado demasiado la explicación y que lo hayáis entendido todo. Si no, siempre me podéis... me podéis preguntar. Bueno, ahora os voy a enseñar la animación tal como estaba sin cortar y una vez cortada. Hasta luego y hasta el próximo vídeo. Chao. Estate. Sí. Ahora vamos. Baally. Gracias.